¿Qué coche elijo? ¿Qué coche elijo? A ver, ¿qué? ¿Cuál? 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 ¿Es que hay tantos? ¿Hay tantos? No sé cuál elegir. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, algunos me conoceréis, otros no. A los que no me conozcáis, soy una persona que hago vídeos en YouTube sobre videojuegos. Y me han pedido que haga un vídeo sobre Gran Turismo 6, que lo pruebe durante un ratito, durante un par de días, y que dé mi opinión en este vídeo. Así que bueno, de las sugerencias de coches posibles me quedo con el Chevrolet Camaro. Chevrolet, para allá, para allá, a la derecha, a la derecha, Rock, a la derecha, ahí estamos. Con el Chevrolet Camaro, para probar, para poner a prueba mis habilidades como conductor. Gran Turismo 6 ha salido hace muy poco y es un paso adelante en la serie de juegos que son siempre los más realistas en cuanto a conducción, en cuanto a reproducción del movimiento del coche, etc. Siempre intentan ser más un simulador que un arcade, que un arcade, que un de ir a pasar el rato, sino que se intenta reproducir la experiencia de conducir coches de verdad. Como veis, hay más de 1200 coches personalizables, todos ellos. Además, se pueden personalizar circuitos, puedes crear los tuyos propios, en fin, un montón de cosas que yo no tuve tiempo de probar. Pero sí que es verdad que tienes un poco más la sensación de poder interaccionar y poder personalizar y crear un poco tu propio personaje dentro del juego, más que en anteriores entregas de esta saga. Como siempre, no sé si lo sabéis, este juego sale para PlayStation 3 y... Ah, esto me gustó mucho, puedes hacer fotos, puedes poner ahí tu coche que te acabas de comprar y dices lo voy a poner en medio de la plaza y me voy a hacer una foto con él. Eh, mira, ahí está. Como decía, es un juego que cumple al máximo con los requisitos que se esperan de él a nivel de realismo, de conducción, de fluidez y que saca desde luego el máximo partido a la PlayStation 3. Que es esta consola que ya llega a su fin, pero que antes de eso ha dado, pues, un repunte con juegos de altísimo nivel como puede ser, por ejemplo, este. Bueno, pues voy a quedarme con este coche que también... ¡Oh! ¡Me han regalado un kart! Bueno, también puedes conducir karts, además de 1200 coches, como decíamos. Me gustó mucho el tema de los karts, fue divertido porque realmente si os gusta conducir en la vida real y también en los videojuegos, este juego es ideal porque puedes manejar coches que se comportan de forma muy distinta, ¿no? Yo aquí iba con el kart, como soy un poco novato, pues siempre con el máximo de ayudas, la trazada y todo eso. Aún así, pues, evidentemente, gané. Mira, 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 qué adelantamiento. ¡Madre mía, Fernando Alonso! Bueno, pues, además de karts, pues hay muchísimos otros coches. Hay desafíos online que me gustaron mucho, aparte de poder competir con otra gente en tiempo real. Puedes crear tus clubs, tus partidas, tus grupos de amigos y puedes competir. Aquí lo tenemos contra tus amigos, es decir, en el mismo circuito. Cada semana, creo, se van cambiando circuitos y tú compites contra el tiempo de tus amigos en tu lista de amigos, pues a ver quién llega antes, quién hace mejores tiempos, etcétera, ¿no? Hay un montón de desafíos para ir progresando dentro de la carrera, ir desbloqueando. Tienes los mapas de siempre, circuitos urbanos como Madrid, por ejemplo, que es el que podemos conocer más, pero también está Londres, también está Mónaco, etcétera. Y aquí tenemos, fantástico tío Pepe, mira, 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 como le voy a dar un empujoncito ahí, un besito de nada, no se ha visto. Entonces, como digo, la experiencia es muy buena, puedes cambiar, como siempre, las cámaras. Y a mí lo que me ha sorprendido más, realmente, y ahora que la nueva generación de consolas está en el mercado, es cómo se saca el máximo partido a una consola que tiene ya 8 años, si no me equivoco, la PlayStation 3, y cómo tiene un rendimiento gráfico, pues realmente muy grande, a 1080 en HD, Full HD, o sea que realmente, eso es lo que me sorprendió y estaréis diciendo, Rock, pero has conducido solo con todas las ayudas. Conduce un poco más difícil. Digo, bueno, pues me voy a quitar las ayudas y voy a conducir, además, con un coche de mi época. Bueno, a lo mejor es un poco anterior, pero un Alpine de estos, de verdad, que tenía solo tracción detrás y voy a intentar hacer lo máximo, lo mejor que yo pueda. Voy a dar lo mejor de mí para no chocar contra estos árboles. Me gusta también la apuesta por lo retro y lo que es el aniversario de los 15 años de la saga y te trae coches míticos y momentos míticos de otras entregas de esta misma saga de Gran Turismo. Así que, a mí la verdad es que, siendo un fan de conducir, aunque no tanto de los videojuegos de coches, este juego me ha gustado, me ha dejado muy buenas sensaciones y me ha dejado con ganas de más. Muchas veces estos juegos los pruebas y al cabo de un par de horas te has aburrido y aquí la verdad es que tienes una sensación de que tienes muchas horas por delante de diversión y de poder ir perfeccionando tu conducción, etc. Una gran experiencia y os lo recomiendo. Espero que os haya gustado el video. Fijaros cómo conduzco por la campiña inglesa. Qué velocidad, qué precisión en el trazado. ¡Qué bonito es todo! ¡Madre mía! En fin, como digo, espero que os haya gustado el video. Y hasta pronto, chicos. Adiós. Ahí estamos. He conseguido el bronce. Bien por mí. Bien. Adiós.